La prostitución se ha convertido en un gran problema social en Arequipa, en Camaná, en la localidad de La Curva. 3.000 pobladores aproximadamente decidieron poner fin a una treintena de bares y prostíbulos clandestinos que funcionaban en la zona. 3.000 pobladores provistos de baldes de gasolina, incendiaron estos locales, previamente los atacaron con piedra según la información. La fiscalía investiga todo esto mientras aquí en la ciudad de Arequipa empieza a debatirse nuevamente la necesidad de una zona rosa. Por lo menos unos cuantos regidores han puesto este tema en agenda en la municipalidad provincial de Arequipa. El edificio que vemos al frente es el edificio del arzobispado de Arequipa. Desde allí se hizo una férrea oposición a que en la ciudad de Arequipa se cree una zona donde estén concentrados todos los negocios sexuales, donde las prostitutas pudieran ejercer vigiladas médicamente y con vigilancia policial este oficio. Mientras en localidades como Arequipa la municipalidad advierte que hay unos treinta y dos locales que con fachadas de sauna, hostales, bares y discotecas sirven de escenario para la prostitución clandestina, también se advierten algunas informaciones que llegan desde afuera. Mientras aquí se habla de instaurar una zona rosa al estilo de la conocida y turística zona rosa de Holanda. Llegan también información desde Israel donde lo que se está discutiendo es penalizar el uso de la prostitución porque se considera que con esto se está colaborando a la trata de blancas, al tráfico de mujeres que son secuestradas y luego obligadas a prostituirse. Gracias. 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 Gracias.